Frente a las agresiones sexuales está el mayor problema de cobertura mediática. No sé si la solución son nuevamente protocolos muy rígidos, porque después en la mayoría de los casos no se cumplen en las redacciones, pero sí intentar generar conciencia, sí intentar generar mayor empatía en los medios. Yo creo que ahí hay un tema, la mujer asesinada no existe más, a la sobreviviente siempre se la condena y además se usa a la mujer violada para disciplinar a las otras mujeres, muy especialmente a las chicas violadas, a las más jóvenes, para intentar darle miedo a las más chicas, a que no viajen, a que no salgan de noche, a que no estudien, a que no trabajen, a que no se rebelen frente a su novio, a que si van a una cita pueden ser violadas, a que si toman o se divierten pueden ser violadas, a que cualquier cosa que hagan justificaría una violación más allá de si la situación previo es todo o no. Creo que básicamente la condena es a las mujeres y especialmente a las jóvenes que desean. La condena es al deseo femenino, porque es cierto que hoy hay mujeres deseantes, si salieron de noche, si fueron a una cita, como se llama la violación en cita, cuando una mujer quiso tener una historia con un hombre, pero no necesariamente quiso terminar en la cama y él la obligó, la forzó, o quiso tener relaciones sexuales, pero no por la fuerza o no de una u otra manera más cruenta, que ya no decidió. Esas son situaciones en donde lo que se condena es a mujeres desiantes. Los medios de comunicación siguen repitiendo las estigmatizaciones más básicas, como, bueno, que tenía puesto, porque fue a la casa de él, porque estaba en un departamento donde había otra persona, también frente, por ejemplo, a violaciones masivas que están sucediendo en muchas partes del mundo, que creo que forman parte de esta reacción violenta, frente al deseo de las mujeres y frente al deseo de las más jóvenes. Ah, vos deseás, ahora te voy a dar lo que vos no querés. Esa es la venganza. Y los medios tienen que proteger, tienen que ser un escudo. Los medios muestran todo el tiempo a mujeres en situación muy deseable, como ultra sexys y ultra sexualizadas. A mí no me gusta que los medios muestren a mujeres objeto, pero no soy moralista, me gustan las mujeres deseantes. Quiero que los medios muestren un deseo legítimo de las mujeres y que también, por supuesto, a las mujeres se las pueda desear. Pero hay que tener un deseo que no sea vengativo, hay que poder volver a hablar del deseo para conectar con una sexualidad que sea legítima, que sea deseante y que no requiera ni de ser una muñequita de peluche para la televisión ni de ser alguien que puede ser vengada por ese deseo.